Vámonos ahora con la autoridad universitaria para que nos explique qué es lo que está pasando en estos albergues que supuestamente son para estudiantes, pero la muerte de esta persona, que como lo muestran también las imágenes a las que hemos podido acceder, una persona que vivía ahí, un indigente de 40 años que no tiene para nada pinta o no estaba para nada matriculado en ninguna carrera o programa de la universidad, ¿qué hacía ahí? Le agradezco mucho que nos tome la llamada el maestro Norberto Monroy, jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana. Gracias maestro, buenas tardes. Le agradezco tu llamada, tus órdenes. Pues nada más comentarte que sí, desgraciadamente, ayer tuvimos ahí un suceso, recibí la llamada de algún representante ahí de la casa Nicolaita, donde hablaban del tema de esta persona que había fallecido, y nosotros también sorprendidos por el tema que se suscitó de una persona ajena a lo que es la casa del estudiante. Estamos, ayer platicábamos con ellos y los exhortamos a que pues tengamos cuidado con este tipo de situaciones que la verdad a nada abonan a nuestra casa de estudios, y estamos ahorita buscando los mecanismos de control para aquellas personas que ingresan a las casas del estudiante, en cuestión de, pues que a veces van padres de familia, van personas a solicitar información, y a veces dentro de las casas también se tienen pues algunos murales, ¿no?, que a veces el turismo, a veces las personas ingresan. A ver, a ver maestro, a ver maestro, vamos hablando de cosas serias, porque nadie puede acceder a una casa del estudiante que no esté allá adentro, yo acabo de estar ahí, no se puede acceder a una casa del estudiante, no me puede hablar que pasan turistas, por favor, no puede hablar que pasan padres de familia, por favor, y este indigente se ve que tenía días viviendo ahí, y no es el primer caso que existe, ya se le olvidó a usted que la CUL, que la casa de la CUL en San Agustín, asesinaron a una persona hace algunos años, que también nada tenía que ver ahí. Así es, mire, le comentaba a Juan José, estamos ahorita con los jóvenes... O sea, ¿tienen reglamentos o no tienen reglamentos que rijan estas casas, porque si van a estar platicando con ellos? Ajá, existen reglamentos dentro de las casas del estudiante, sí los conocemos, tal vez falta uniformidad, de un solo reglamento tal vez, pero todas las casas tienen un reglamento dentro de sus casas. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco con el tema que suscitó, le decía al principio, entonces creo que tenemos que tomar medidas más restrictivas dentro de las casas del estudiante. Oiga, maestro, nadie puede pasar a las casas del estudiante. O sea, eso es cierto y usted lo sabe. Sí, 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 sí. Nadie ajeno puede pasar, ni siquiera ustedes saben a cabalidad qué es lo que pasa allá dentro de las casas del estudiante. Y no es una cosa de estar de acuerdo o no cuando hablamos que una persona falleció adentro de una casa que supuestamente es para estudiantes, que es pagada con dinero público y que encontramos a indigentes viviendo ahí. Y eso pasa en casi todas las casas del estudiante. Hay comerciantes ambulantes que guardan ahí sus carritos. Hay personas que llegan ahí a dormir que no tienen nada que ver con las casas del estudiante. O sea, ¿por qué no hay control en estos albergues? Sí, hijo José, le decía, estamos ahorita nosotros ingresando a este, o tomamos posesión apenas hace unos días de este departamento. Estamos con el señor rector preocupados por los temas de las casas. Tenemos que tener un mejor control y no podemos seguir permitiendo estos temas. Sí, usted, como usted lo comenta, es importante que nos sentemos con los muchachos de las casas del estudiante y platiquemos y lleguemos en un mejor acuerdo para evitar estas situaciones, porque sí son vergonzosas, la verdad se lo decimos, para nosotros como autoridad. Y estamos ahorita con los muchachos trabajando algunas propuestas que pudiéramos implementar dentro de las casas del estudiante. ¿Para qué? Pues para evitar estas situaciones y que sean nada más estudiantes los que ingresen a las casas, que no sean este tipo de personas. Maestro, ¿tiene usted toda la razón? Usted acaba de llegar al puesto, al cargo, no tienen ni 15 días ni tres semanas que van de llegar ahí y ya tienen que estar enfrentando una situación grave. El que haya muerto una persona en las condiciones que murió, lo que, insisto, no es la primera vez que pasa en una casa del estudiante, es muy grave. ¿Esto puede orillar a que la revisión lleve a de una vez por todas hacer una depuración, pero real, de lo que son estos albergues? Sí, yo creo que tenemos que la universidad necesita que se transparenten los recursos, la universidad necesita que se sienten los recursos. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que revisar y platicar con los jóvenes, ver qué cosas no se están haciendo bien para poder mejorarlas, porque si no podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones dentro de las casas del estudiante, porque, como usted lo decía, venimos a estudiar, los muchachos tienen que forjarse, tienen que hacer una carrera y cuidarse, cuidar más o menos esos espacios, porque son patrimonio de la universidad. Entonces, tenemos que cuidarlos como parte de la universidad michoacana. Tiene usted razón, maestro, son patrimonio de la universidad, patrimonio público, y que reitero, esos albergues y los jóvenes o quien viva ahí, viven de dinero público, pero sabemos que hay familias viviendo adentro de las casas del estudiante, que pasan estas situaciones venganzosas y creo que ya la sociedad exige una revisión real de lo que ha pasado en estos lugares por donde se fugan tantos millones de pesos. Así es, Juan José. Sí te digo, nosotros estamos en la encomienda del señor rector de darle seguimiento, de que sean los recursos más transparentados, de que sean con eficiencia, que se gasten, porque al final de cuentas tú lo decías, es un recurso público que tenemos que darle cuentas a la sociedad, porque hoy en día la sociedad ya quiere una rendición de cuentas de todos los recursos públicos. Entonces, estamos conscientes y hemos estado platicando ya con algunos muchachos de las casas, algunos representantes, de cómo debemos buscar mecanismos que nos ayuden a tener un mejor control y que eficientemos ya los recursos, porque sí hay vicios entre las casas, hay que reconocerlos y hay que tratar de eliminar esos vicios que al final de cuentas no ayudan o no abonan a nada a los estudiantes que vienen de bajos recursos. Por el bien de los muchachos que realmente necesitan ese apoyo, por el bien de esos muchachos, ojalá y se lleve a cabo. Maestro Norberto Monroy, jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana, le agradezco mucho que haya accedido a platicar con nosotros. Muchas gracias, Juan José, y agradezco tu preocupación por estos temas y vamos a echarle muchas ganas para que esto con los muchachos se trabaje y se dialogue para llegar a un mejor acuerdo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.